Me fueron a buscar con la gendarmería, casi. ¿Viste Juan Matucci y lo que fue esto? Yo me estaba preocupando ya. Qué momento, qué momento. Nelcy, me fui al toalete. ¿Cómo estás? Me fui al toalete. Es justo y me siento. Parece que tarde un poquito, ¿viste? ¿Cómo estamos? Bella tarde de lunes, ¿cómo va todo? Mira, ventana cerrada. Voy a abrir la ventana. No, por favor, esto te iba a decir. ¿Quién se va a encargar? ¿Quién está en casa? No, el señor Tucci está con toda la actitud. Con toda la actitud deportiva, se lanza al área, avanza decidido, no pasa. Qué bueno, qué bueno. Se posiciona de frente contra la ventana, mientras contempla la luz que ilumina sus pupilas, eleva, termina pragmáticamente con la tarea. Ahí está, un trámite. Y regresa para concluir diciendo que fue un trámite. Un trámite. Tremendo, tremendo. Yo entiendo que el encargado es Nacho, hoy no está Nelson, pero con esta tarde no podíamos perdernos el sol que ingrese por la ventana. Es una cosa impresionante todo lo que va cambiando la policromía que es el estudio en este momento. Es una cosa fenomenal. Dios mío, bueno, creo que estamos arrancando, no nos da tregua, no nos da tregua la realidad, no para, no para, no sabes por dónde empezar. Así que tira la primera carta vos. Sí, 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 totalmente. Vos sabés que los corresponsales extranjeros muchas veces piden pago doble. No, ¿en serio? Sí, 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 sí. No, 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 esto no es. Vos vas, te mandan a Madrid, te mandan a escribir una cosa, una vez por semana. Tenés una cosa que continúa, qué sé yo, ¿no es cierto? Acá no. Tenés para todo el tiempo, todos los días, lo que soy de la mañana. Es muy impresionante. Es muy impresionante, creo que no nos damos cuenta. El otro día le decía alguien, bueno, conversábamos de la cantidad de argentinos que se van a vivir al exterior, que eventualmente les va bien, y yo tengo la sensación de que los argentinos estamos sobreadaptados, ¿viste? Porque generalmente las cosas que pasan acá, el ritmo que llevamos, ¿no? Y lamentablemente la habitualidad de las crisis te hacen tener un nivel de sobreadaptación, ¿viste? Que no es sano definitivamente, pero que te da como una capacidad, ¿viste? No, no, es absolutamente, es una cosa increíble, lo de la Argentina supera. Es difícil encontrarlo en cualquier lugar, aún de Latinoamérica, es una cosa impresionante, ¿no? Así que uno, no te tenés que ir a los países, digamos, estándar con Europa, esto, vos ves acá, la vida de otro, no, no, puede caer una crisis, todos los días, todos los días. Igual, me parece, Nelson, que es un buen momento para viajar a Nueva York, porque... No, te voy a decir, Cristina, este septiembre, 23 de septiembre. No, 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 porque nos va a contar en exclusiva, en exclusiva nos va a contar el presidente cómo fue... Ya está ahí, ya está ahí. Claro que está acá. Te digo que lo que se vio hoy... No se vio, mirá que hubo otro que estuvo a Meni Meni Meni, pero de hoy no se vio. Un encuentro con los lobos de Wall Street. Sí. Sí, una hinchada. ¡Argentina! 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 ¡Viva el gata, carajo! ¡Epa! 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 Volvimos al mundo, digamos, o sea, así que bueno. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando... Pero viste los aplausos, los aplausos, los aplausos. ¡Eran fans! Sí, sí, cuando venimos a la inflación cero, vamos a abrir el cepo, así que... Quédense tranquilos que, digamos, o sea... Falta, falta, falta. Sí, sí, nos queda un largo sendero por recorrer, pero digamos, si a este es el camino, ya la vieron. ¡Mirá, mirá, mirá! Ya la vieron, por eso me aplauden. Cuente algo que no se sepa, presidente, de cómo vivió ese momento. Usted que es un amista, aparte, llegando al corazón del capitalismo. ¡Claro, claro, claro! Me sentí como peces en el agua, digamos, o sea. No, bueno, sí, se notó. Es algo que, digamos, o sea... Y para los surdos que me critican, digamos, o sea... ¿Cómo, cómo? Néstor y Cristina también tocaron la campanita en Wall Street. Sí, claro, claro, sí, sí. Pero a ellos nos lo aplaudieron como a ustedes. Pero es como que usted era local. Sí, sobre todo, vos sabés que eran muy fanáticos. Me mostraron muchos videos que tenían guardados en las entrevistas con Fantino. Ajá, los de los lobos de Wall Street, ven Fantino. Y me dijeron, si querés, nosotros, digamos, o sea, ponemos la que vos dijiste que iba a venir cuando estabas con Fantino, que tenías en el celular. ¿Te acordás cuando le mostré a Fantino? Le dije en el celular, querés que te muestre los mensajes. La gente está dispuesta a poner plata para, digamos, o sea... Ah, ¿en serio? Pará, pará, pará. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Sí, claro. Alejandro, ¿vos sabías que te ven los lobos de Wall Street? Bueno, sé que ahora, gracias a la Internet, a esto que es lo que tenemos en la mano, que es la biblioteca de Alejandría, ¿no? Ah, la peor. Que es el celular, yo creo que hay un montón de audiencia en el mundo, nos están viendo de todos lados. Somos ahora, competimos directamente con Ibai Llanos. Ah, la pelota. Estamos en un momento donde la competencia es global. El agora, el agora. Sí, sí. Ahora, yo no sé cómo habrá tomado esto, que lo mencionen los lobos de Wall Street, a Fantino y no a Marcelo Bonelli. Marcelo, ¿cómo...? Totalmente. Y no importa, yo el viernes te voy a publicar la verdad de la cosa de la milanesa. Claro, claro. Hay que decir algo, Nelson, Cristina, Juanma, que, atención, cuando Javier Milei dijo que el tema de la salida del cepo se posterga hasta que haya inflación cero, cayeron lobos, ¿no? Ajá, claro. Las señales no fueron tan positivas, ¿eh? Ajá, mirá, 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 Marcelo, mirá, mirá. Por eso, digamos, hay que mostrar todas las campanas, porque si no, nos quedamos con el relato triunfalista, ¿viste? Muy bien, muy bien, muy bien. Es así. Además, Marcelo ya sabrá los textuales, ¿viste que te da los textuales? Claro, y vos, Marcelo, ¿cómo describirías lo que viste ahí en el...? Sí, bueno, según lo que me pasa, ahí lo que dijeron, Toto Caputo, por ejemplo, dice, después cuando tocaron la campanita, todo, dijo, mirá, mirá lo que logramos, chupa la Turcenegger. ¡Uy, la... ¡Epa, epa, epa! Porque hay fuerte interna, ¿viste? Con Turcenegger y la parte económica. Presidente, cuéntenos, ¿cómo es ahí detrás de la campana? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es? No, sociedad, es toda una mentira lo que está diciendo este señor. ¿Cómo es una mentira? Sí, sí, está operando en vivo. No, de ninguna manera. Sí, sí, está mintiendo Nelson, y vos lo sabés. No, presidente, no. No, porque Marcelo tiene sociólogos off the record. Así son los periodistas, todo el tiempo están difundiendo mentiras. Voy a ser como Carlos y les voy a iniciar juicio por calumnias e injuria. No, pero lo va a perder. ¡Otra vez, no! Va a perder, hay libertad de presión, presidente. Lo va a perder, va a gastar en abogado, quita... Espera, contéstele a Cristina, que no le contestó. ¿Cómo fue el de atrás de escena cuando agarró el martillo? Ah, sí, ese. Ay, cuando agarrase el martillo me sentí como en Tommy Jerry. ¡Vamos! Así que el martillo... ¡Ratas kirchneristas! ¡Arrao! Sí, se da ganas como... ¿Se lo trajo al martillo o no? No, no, te lo prestan un poco. Ah, te lo prestan. Ah, claro, claro. Yo creo que... ¿Sabes qué? Es hermoso, pero es hermoso. Es como para decir... Me sentía de Alessandro en la corte. ¿Te acordás cuando conocía el doctor de Alessandro en la corte? Dicho sea de paso, si se cae lo del hijo, Mauricio de Alessandro, un gran candidato a la corte. ¡Opa! ¡Epa, epa, epa! Sabe mucho de derecho. ¡Qué fuerte! El presidente está tirando una bomba. Con todo. Estoy tirando opciones, digamos, o sea... ¿Se iba a caer lo del hijo? Digamos, o sea... Mire, o sea que usted confirma que se puede caer. Claro. Son opciones. ¿Se va a caer, se va a caer? Yo estoy atento. Hay opciones. Hay opciones. Se va a caer. El que se va a caer me parece que es Tristelme. ¡Uy! ¡Uy! Está complicado. Opa, uy, cómo lo fulminó, ¿eh? Estuvo duro usted después del Superclásico. Estuve viendo todas las opiniones de los socios, gente que no pudo entrar a la cancha, digamos, o sea, es muy preocupante. Y realmente... Claro. Y ni le digo, estuve en cancha, estuve en la cancha, muchos lugares ocupados en donde debían haber espacios para la seguridad, escaleras... Bueno, eso lo denunció... No pasaba una inspección la bombonera el sábado. Lo denunció Macri a eso, ¿no? No pasaba una inspección la bombonera el sábado. Ahí está. Sí, sí, tremendo. Bueno, se lo tienen merecido. Los termos que votaron esto, ahora jodan. Claro, claro, claro. Ya está. Ahora están viviendo lo que es un populista que tomó el club por asalto. Qué catástrofe, Boca, ¿eh? Qué catástrofe. Expresidente. Había que verla, ¿verdad? Ahí está. Sí, claro. Andrés Ibarra tenía un proyecto de hacer un estadio nuevo y ahora... Bueno, usted no fue a votar tampoco, presidente. No, no. Lo mandé a Javier. Lo dejó solo votando al presidente Milén. Lo mandé a Javier. No sé qué hizo exponer, ¿no? Sí, o sea, digamos, me comí todas las puteadas. Claro. Pero es que yo me la banco, digamos, o sea... Epa, 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 epa. Así que después con Cari capaz que elegimos a un candidato para que vaya a pelear Boca. Y que se juegue de verdad. Y que no juegue de afuera, digamos, y después no venga. Estaba muy enojado en Feynman con Riquelme, muy enojado. Estabas re enojado, Eduardo. Porque desgraciadamente va a seguir en Boca. Lamentablemente es así. Ya ha tomado el club, él y su familia, así que... Por muchos años, Boca seguirá el sendero del populismo. Y también se enojó con el apagón a Susana. Sí, sí, no tuvo éxito. Lloran los cucas. ¿Cuánto hizo Susana ayer? 16-3. Y pico de 19. Pico de 19, sí. Militate esta, cumpa. No. Ahí tenés. No. Ahí tenés. 16 puntos de sutura. Muy bueno. Muy fuerte. Muy fuerte. Ahí está. Fue sin cortes por primera vez, por ser el primer programa, pero bueno. Sin cortes, igual un corte de pelo hubiese necesitado. Un cepillo más que un corte de pelo. Como despeinada, ¿no? Sí. Falta Miguel Romano, hay que pasar. Sí. Falta Miguel Romano y bueno. No, para mí fue como un look Brigitte Bardot, viste, el pelo despeinado ahí. Algo Savas. Sí, a mí me gustó. Sí. Sí. No sé. Y el vestido me encantó. A vos, ¿no? No, no. No, me pareció como que tiene muchas cosas más lindas para ponerse Susana. Ah, pero a mí me encantó. Muy Miami, muy traído. Me encantó, me encantó. Y las sandalias también, pero mirá lo que derivamos. No se sabía si era Susana o Fátima Flores. No. Para mí tenían que ver mucho las estrellas con el hecho de los jugadores de la selección. Sí, las tres estrellas. Ella que es una estrella. Muchas estrellas. Por supuesto. María Becerra también era una estrella. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el sketch? Muy tinelesco. Sí. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno, a ver, estuvo rodeado de figuras y Jorgenina Aruzzi es una número uno. Sí. Es la que se comió todo el sketch. Es una gran segunda. Y Susana para Fuchile es un clásico. Me gustó. Sí, sí. Me gustó el sketch, pero no lo hubiera hecho porque es el mismo recurso que usaba Marce. Sí. Y así le fue. Entonces es como que no, Edu, ¿qué decís? A mí me gusta ella cuando es espontánea. Claro, claro. No cuando está libretada. Es que ahí está bien, pero para mí, me preguntaba hoy una de las chicas que me había parecido, yo creo que cuando la producción logra magnificar que Susana sea Susana, ese es el éxito, porque el éxito de Susana es su forma de ser. Claro, por supuesto, es ella. Claro, entonces eso me parece que estuvo. Eso estuvo todo el tiempo. Arranca el programa diciendo, lo primero que quiero que vean es lo flaca que estoy. Eso es Susana. Y después, confundir la familia de Depol con la de Paredes, las cosas de Paredes con la de Depol. Sí, bueno. Fue hermoso. Y cuando le dijo a María Becerra lo de Coldplay. Lo de Coldplay que era Tini. Que era Tini, claro. Ahí nadie dijo que era Tini por las dudas, pero era Tini. Y dijo el embarazo de Paredes que nadie lo había dicho. Lo anticipó, claro. No estaba. O por ahí se hace la sonza y lo tiró para que lo levanten. Sí, o las anécdotas del Mundial que a la gente le encanta conocer, lo de los caramelos y eso para la gente. Sí, el verdad. ¿Sabes qué? El don de tocar lo popular en su máximo núcleo. Totalmente. El programa de Susana arranca el domingo que viene. Genuino. El verdadero programa. Va a Milley. Claro. Va a Milley, pero vamos a ver cómo funciona el juego que es bárbaro ese juego. Esto fue un piloto. No, quiero decir. No tendría que haber salido al aire. No, no cuenta como... No, fue un debut. Es como eso que dicen para muestra basta un botón. Yo te digo que el programa real, con los juegos, con los llamados, arranca la semana que viene. Y aparte 100% en vivo, porque lo de ayer no fue 100% en vivo. No, no le saquemos la nariz al... No, bueno, pero es una realidad, Lucas. No le saquemos la... Si yo lo vi jugar a Leandro Paredes el fin de semana. Y hubo un corte, hubo un corte abrupto, hubo un corte en la edición que se ve que no lo pudieron salvar. Por salvar un chiste quedó el corte, el salto de imagen, que el que sabe de tele se da cuenta. La gente por ahí no. Mami. Pero no estuvo en vivo. Mami. Tremendo, Eduardo. Tremendo. Gran recuerdo a Antegar Mas. Sí. Qué locura. En un momento fue tendencia en Twitter a Antegar Mas. Y la hace que los tíos. Y yo le digo, ¿cómo no lo conocen? Les tenía que explicar quién era. No, después le dijo a uno de los Susanos nuevos, que es un ex gran hermano, yo no lo conozco, no tengo ni el nombre. Licha. Le dijo, cuando se sienta, le dice, me pusiste la silla, ¿no? Porque como sos nuevo, por ahí no me lo puedo imaginar. Ese tipo de cosas, ahí es, Susana, realmente. Y eso es lo que la gente busca. ¿Por ahí sos nuevo y no me la pones? Claro. No me agarra. No, no. Eduardo. Eduardo, no. Eduardo. Por favor. Está atento, Eduardo, viste, a todo lo que pueda salir. Donde puede salir un título, lo saca. Y vos, que ahora sos tan filosófico, Alejandro, ¿qué opinás del programa de Susana? A mí me parece, dámela siempre, a Susana, a Mirta, a Moria, dámela siempre. Mirá. No hay reemplazo para esas divas. No, claro que no. Estuvieron descosiendo. Por más que ahora está cambiando la comunicación, por más que ahora, esperá, que me están llamando, esperá. Epa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Saná? Hola. ¿Quién será? Hola. ¿En vivo? ¿Quién te? ¿Qué más? Mose. Para mí era Mose. Por no se pará. Impresionante. Pero no tenía, no te salía el nombre del que llamaba. No, no, no. Ah, era un número desconocido. Ah. Y atiende, mirá vos. Por ahí para invitarme a una charla. Qué atrevido a atender al aire. Sí, atender al aire. Que das charlas de filosofía ahora, das charlas de filosofía. ¿Para dar una charla con Kovadlov? Claro, claro. Mirá, mirá. Bueno, atendía al aire y era china zorrilla. ¿Te acordás? Qué divina. Claro. A ver, me acuerdo mis almuerzos. Sí, sí. Qué divino. ¿Cómo la viste a Susana, Mirta? Ay, muy bien. Siempre está divertida, Susana. A mí me encanta. Por más que no esté informada de un carajo. No. La verdad es que no lee nada. Porque ella dijo, yo estuve en el campo, como diciendo, tengan, en el campo, en el campo. Sí, no hay wifi. Claro. No, no, no. Todos queremos ese campo. Sí, sí. ¿No, Mirta? ¿Qué va a ir? ¿Usted iría un domingo? ¿Un domingo? Sí. Sí, cómo no. Sí. ¿Un domingo? Hay que hacerlo. Claro, lo que pasa es que ahí hay un tema de canales. Ya no, ya no. Entre ellas dos no debería haber. Y, pero viste que a Susana no la dejaron ir al programa de Mirta. Sí, pero Mirta es Mirta. Y Susana es Susana. Yo haría, como han hecho otros años, que un programa va, exactamente. Usted le va un domingo a la noche y ella le va un sábado a la noche, mano a mano. Sí, sí, sí. Total se graba, Mirta. Estaría muy bueno. Sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Fíjale a Nacho. Sí. Eh, pero va a querer facturarlo. Qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Qué terrible lo que está pasando en Córdoba, chicos. Terrible, Mirta. Sí, tremendo, tremendo. No quiero dejar de mencionarlo, pero la verdad. Zona de desastre. Por favor, que hagan algo. No puede ser, chicos. Sí, 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 sí. El país se llama. ¿Y el presidente dónde está? En Nueva York, Mirta. En Nueva York. Y ahora tocó la campanita en Wall Street. Claro, claro. Hay que atender los problemas de acá, chicos. Por favor. Mirá, mirá, qué fuerte, Mirta, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿eh? No hay que evadirse tanto. No hay que... Muy bien. No, 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 me parece que está más con la cabeza afuera en el exterior que acá adentro. Epa, mirá, mirá. Dura crítica. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Sí, claro, no, Mirta, pero que no se quede nada. No importa si me atacan. Yo digo lo que pienso, ¿eh? Muy bien, Mirta. Lo primero que pienso. Está muy bien. ¿Cómo debe ser? Sin filtro. Sin freno inhibitorio. Sin freno inhibitorio. El frontal afuera. Y yo soy mucho más comprometida que Susana. ¿Susana? ¡Uy! Ni mal la tiene afuera. Pero no se compare, Mirta. Son feas las comparaciones. No, no, no. Simplemente para que la gente se... Usted también va a decir como Jorge Real que le preocupa muchísimo que ella viva afuera y que venga a hacer el programa Caluso toda la vida. Sí, 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 me preocupa, me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pago mis impuestos. Exijo seguridad. Exijo que nos cuiden. Mierda, carajo. ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa! ¿Está muy bien? Por favor, chicos. No, pero no abra una grieta, Mirta. No abra la grieta. No, sos mi amiga. ¿No te acordás que Susana fue cumpleaños de ella? Mirá, Nelson, que lo trajiste a colación. Se tomó un avión para ir a tu cumpleaños. Es cierto. Y fue de sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, lo hizo. Realmente me emocionó ese jeje. Y tu nieta estaba de viaje, no fue. ¡Ay! ¡Ay, mirá! ¡Qué venenoso! Como tiró la daga. Estaba navegando por ahí, haciendo un documental de aguas marinas. Y aparte siempre Mirta dice que le manda mensajes a la noche. Escriben hasta las tres amarras. Sí, videos. Siempre nos mandamos de todo. Lo que deben hablar. Sí, me mando unos videos. Estaba pensando... ¡Esto es real! Estaba pensando que la persona para analizar este tema, en realidad, es... Yo la quiero mucho a Mirta, obviamente. Es una diva indiscutible. Pero Mabel... Es una diva del pollo. Mabel, que es nuestra... ¿Cómo vivió Mabel la vuelta de Susana? Es verdad. Claro. Miren, a mí la única que me gusta es Carolina Moroso. ¡Ay, Mabel! Es la única diva. Ya Susana me da muy vintage. Muy años noventa. ¡Ay, Mabel! Discúlpenme, lo digo con todo respeto. ¡Ay, mirá! Ella sabe muchos idiomas, todo, pero yo necesito ahora, bueno, otro tipo de contenido. Mirá. Pero Mabel, ¿usted se estaba quejando la semana pasada? Sí, te diste vuelta. Que no iba a arrancar Susana por el presupuesto. Bueno, ¿sabe lo que pasa, señor Tucci? ¿Qué pasa? Yo dije, tendría que haber arrancado la semana pasada, porque la cadena nacional de mi ley ya, todo el mundo sabe lo que va a decir. Sí. Tendría que haber arrancado igual. No me gusta que desde lo más alto del poder se digite la programación de un canal. Está bien eso. Muy bien. Eso lo hacían los pucas. Muy bien. No quiero que eso se vuelva a repetir. Bueno, pero vos no te uniste al apagón o sí. No, no, no. Sí, un poquito, sí. Un poquito, sí. Un poco me entretiene, pero bueno. Pero Susana está para terminar el domingo relajado, regalando dinero. Ella quiere que la gente se ría. Me faltó la tota a Miguel del Cel. Ah. Extraño a Miguel del Cel. Sí. Qué buena dupla sería, ¿no? A falta de la abuela de Gazaya, yo hubiera puesto a Miguel del Cel, no a Caro Pardíaco como han puesto, Mabel. Bueno, pero la pusieron en un sketch, ¿no? No estaba con ella. Va a estar todo el tiempo sentada. Ah, va a estar con ella. Va a estar en el living sentada y va a ser la que le saque las cosas que Susana Solano puede decir. Ah, ¿cuál es Caro Pardíaco? Caro Pardíaco es un actor que triunfó mucho haciendo un personaje de una rubia. Julián Cartoon. Julián Cartoon, una rubia muy naif, tontuela, muy frívola. Influencer. Influencer. Digo rubia porque se la asocia como a Legally Blonde, ¿viste? Claro. Es así, que está en la frivolidad y que va a hablar con Susana. Para mí tiene que ir, tiene que fichar a Mabel. Sí. Mabel, bueno, para mí vos das de influencer. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahí incendiaría el aire. Yo lo sé. Bueno, está buenísimo, Mabel. Diría, ¿qué pasa con este canal? ¿Se está vendiendo? ¡Ay, Mabel! Pero cuida tu laburo, Mabel. Mabel. Claro, cuida el trabajo. Claro. Mabel. No, no, no. No seas camicase. Yo soy la voz del pueblo. Yo soy la voz del pueblo. A mí no me compra nadie. Ay, Mabel. No tenés precio, Mabel. No tengo precio. Qué bárbaro. Para mí se tendría que armar un canal propio de YouTube, Mabel. Sí, Mabel. Sí, claro. Re. Mabel TV. Sí, de streamer. Mabel streamer. No, lo que pasa es que producir mucho contenido. No, pero vos sos vos misma. Todo el tiempo. Sos nuestra diva, Mabel. Sí. Vos sos nuestra diva. Sí, sí. No, yo soy la, podría decirse la ombudsman de esta radio. Sí, también. Vos querés ser, querés ser nuestra ombudswoman. Sí, sí. Muy bueno. Intervenir los programas. Por ejemplo, el sábado a la mañana yo me hubiese aparecido en medio de la programación a decir, Tinelli, ¿no se acuerda de la mesa del hambre? Ay, me muero. Esta noche le toca amarse. Por eso. Salió a la mañana criticando el sábado a la mañana al gobierno. Por favor. Por favor. Yo hubiese intervenido así. Yo lo que quiero es intervenir en la programación. Qué lindo. A ver, danos otras ideas. ¿Dónde más intervendrías? Sí, bueno, en el programa de Guasardi también. ¡Uy! ¡Mucho chivo! Ligó Guasardi. ¡Mucho chivo, señores! ¿Pero cómo? Lo mismo que tienen todos los programas, hay que dividir un poco. O sea, de eso vivimos, Mabel. Por favor, no sea corporativo usted. ¡No! Para Mabel. ¿Cómo se nota? ¿Vieron? Cuando les tocan el sobre, ¿cómo se pone? Pero, Mabel, usted para sostener su canal o su programa también debería vender publicidad. Es una cuestión de los medios. Sí, sí. ¿Qué marcas te gustaría? La veterinaria donde llevo. Está muy bien. A mí poca. Donde lleva a lavar el auto. Alguna peluquería, alguna que le haga las uñas. Claro. Hay muchos productos que le auspiciarían a ustedes. Locales de ropa, que la vistan. Todo el barrio. ¿Te querés vestir baililitas? ¿Querés que te hagamos un contacto con la doctora Carrió de baililitas? Podría ser. Muy bueno. Doctora Carrió, ¿qué modelito puede ofrecerle de canje a Mabel? Mira, tenemos ahora uno nuevo, que es un pareo para el verano, que es maravilloso, con flores. Para todas las chicas que salen en malla y no quieren mostrar la cola. Sí, claro. Pero algo más entero, ¿viste? Porque Mabel no la veo de pareo. No, no es transparente el pareo. No, pero el pareo es más playa. Es más playa. Sí, es más playa. Para un streaming, un auto. Adoro el verano. Adoro el verano. Alguna camisola, esas lindas que haces. Sí, claro. Me encanta el verano y yo disfruto mucho de esas telas suaves que ahora tenemos con baililitas. Ah, mira. ¿Tienes tomando mucho sol y se pinta de fucsia los labios? Sí. Pura vitamina. ¿Cómo la criticaste el otro día, Margarita Stolwitzer, que le dijiste que no te conocía a tu lado, que no te aceptaba a tu lado frívolo? No, no, no. Ella siempre es tan solemne. Es tan solemne. Como todo progresista. Solemne al pedo. ¿Está? ¿Qué le responde usted, Margarita? Y que siempre está del lado de la ultraderecha. Yo no sé de qué lado estoy ahora, pero bueno. Le iba a preguntar, Margarita, ¿de qué lado está? La verdad es que no sé a qué partido político pertenezco. Bueno, no es la única, Margarita. Hay varios. No es la única. Yo creo que se aplica todo hoy día. Pero usted ya ganó. No, ya el año que viene. Claro, el año que viene termina su mandato. Ya está. ¿Vieron todos los mandatos que terminan el año que viene? Muchos. Bueno, pero puede renovar a lo mejor, ¿eh? ¿Y pero en qué partido Margarita va a renovar? No sé, por ahí con el que venga, ¿no? También termina el año que viene el mandato. Ay, no sé. Bueno, haga una lista de él. Conchachora. Uy. Está gracioso. Es muy bueno. O capaz que la llamo yo. Mire usted cómo apareció. Y rearmamos el Frente Renovador. Escúcheme, ¿por qué se demora tanto su libro? ¿Vio lo que dijo el intendente Valenzuela, no? Que su libro se demora porque habla... Él porque me quiere hacer el prólogo. No, lo que le falta. Lo que le falta. ¿Por qué esa lengua? Qué chicanero que es, ¿eh? ¿Vio lo que dijo que su libro no sale porque habla de lo que no pasó? Lo estoy puliendo. Claro, claro, exactamente. Está puliendo. Estoy puliendo detalles. Ajá. Sí, claro. Hay... Nelson, hay incluso... ¿Qué hay? Cosas que quiero revelar de alguno de tus compañeros, de tus jefes. ¿En serio? ¿Cómo me llamaban, Sergio? Sergio, ¿me arreglas esto? Así que estoy viendo. Estoy todo el tiempo escribiendo y borrando. Escribo, borro, escribo, borro. ¿Qué será un libro que uno lo lee, desaparece en las letras y cambian? Claro. Lo que pasa es que tengo mucha data, ¿eh? De gente de afuera. Empresarios que por ahí se hacen los liberales en público, pero que por privado te dicen, escuchame, Sergio, no tenés alguna cosita por mí. Ya sabemos de quién habla, ojo. Algunos que son muy religiosos, muy cristianos. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero yo sé que la industria editorial está desesperada. Me imagino. ¿Sabés lo que es? ¿Te parece? Pero, Nelson, ¿vos te imaginás una librería, una vidriera, con mi foto así? No, la verdad que no. ¿Con mirada Zulander? No, 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 no lo diga, no lo diga. ¿Y cómo se va a llamar? Porque tampoco se sabe el nombre, cambió varias veces el nombre. Voy cambiando, voy cambiando todo el tiempo. Claro. Sí. Lo hice por Toto, es uno. Por el Toto Bueno, que es mi hijo. No, Toto Caputo. ¿Por qué esa lengua tan afuera, digo yo? Qué bárbaro. El yerno de Mami Mo cuenta todo. Claro, el yerno, esa es más popular. Eso es un graf, un graf. Yo diría, un título para tener en cuenta como oposición al de Cristina, que era, sinceramente, el de Sergio debería ser hipócritamente. ¡Oh! Nelson. Sos un amigo, ¿eh? Gracias por la buena onda. No, y bueno, obvio, obvio, mami. De la que te salvaste, que yo no sea presidente, ¿eh? Sabés dónde estarías conduciendo telenoche, ¿no? En Canal Metro. No, pero que es una amenaza. No. Es jodida. Es una amenaza, eso. No. Es un chiste. Es un chiste. No, para nada. No, para nada. Yo creo que ni en Springfield. No. 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 ¿Cómo estarán las cosas ahí? ¿Cómo te pasan viviendo este momento? ¿Cómo te estarás transmitiendo? Julio, ¿te trasladaste? ¿Estás en Springfield o te trasladaste a Nueva York? Estoy recorriendo el país en estos momentos. Cristina, Nelson, gracias. Ken Broadman también, que es un gran colega, un gran periodista, conductor de noticieros acá en Springfield. Está preocupando muchísimo el precio de la nafta acá. Ah. Sí. Homero Simpson fue a cargar nafta y dijo... ¿Y qué le pasó? Ay, por favor, no veo la hora de que asuma Donald Trump. Me parece que estamos en un camino hacia el populismo. Vamos a hacer Latinoamérica. ¡Qué vergüenza! ¡Auch! Testimonio exclusivo de Homero Simpson cargando nafta, llevando a sus hijos al colegio y preocupado por los números de la economía que acá también no cierran como en la República Argentina. ¡Guau! ¡Mirá! Tremendo. Tremendo testimonio. Santo María, Cristina Nelson, Nelson Donovan, Cristina Rodolfo. Claro, porque ahora él hace un pool de medios. Claro. Está caro mandar enviados. Hace un pool de medios. Es impresionante. Julio... A mí me encantaría llevarlo a Bazán de gira. Mirá. Sí. Sí. Me encantaría. ¿Y qué harían, Lilita? Yo lo llevaría por las parrilladas que hay por todo el país. ¿En serio? Conocen mucho, mucho de parrilladas. Ay, las peñas. Este fin de semana, les digo, estuve en Salta y en Jujuy. Sí. Maravilloso. Ah. Ah. Lo que hablás conmigo. Y no estuvo en Tucumán también, doctora. No estuvo. Y el domingo en Tucumán un calor. ¿No te estás cuidando, Lilita? Un calor. ¿Te cuidaste? No. ¿Te cuidaste? No. Escúcheme, el teatro alberdi estaba que explotaba, ¿eh? Un calor. ¿Qué podés decirnos de Tucumán? Ay, maravilloso. Mira, le saqué una foto a unos lugares donde estuve visitando. Por favor, Julio, lee, mira la placa que saqué foto porque es maravillosa. Que estaba ahí en la Casa de Gobierno de Tucumán, que es histórico. Un documento histórico. A ver, Lilita, sí, acá tengo justamente una placa del año 1991. Mirá. Que conmemora la Unidad Latinoamericana por la Vida y la Paz. Presidentes de Argentina, Carlos Saúl Menem, de Uruguay. Don Luis Lacalle, Lacalle Herrera, el padre de Luis Lacalle Pou. Después también por Paraguay, doctor Andrés Rodríguez. Por Bolivia, don Jaime Paz Zamora. Por Brasil, color de melo. Color de melo. Destituido por un juicio, por un impeachment, como dicen en Brasil. El interventor federal de Tucumán, doctor Julio César Araos. Una placa que dice San Miguel de Tucumán, 9 de julio de 1991. 91, ahí, en el carrito de la República. ¿Y por qué la destaca, Lilita, esa placa a usted? Y porque es maravillosa esa época. Intervenía en la provincia de Tucumán, ¿está? Claro, claro, porque después vino Palito Ortega. Después vino Palito Ortega. Bueno. Esa intervención fue para meter mano en la elección. Después me acusan de frígola a mí. Ajá. ¿Quién metió la frivolidad en la política? Menes, ¿está? Sí. Sí, la seguimos. Igual, Reutemann era un churro, era un bombonazo. Churro. Mirá lo que está confesando. Enamorado. ¿Está confesando un amor? ¿Le gustaba? ¿Le gustaba? Enamorado a Reutemann. Claro, pero era muy parco, muy parco. Sí, sí. Y bueno, no lo quiero para otra cosa. No lo quería para charlar. No lo quería para filosofar. Lilita, ¿y cómo lo ves a Colapinto? Ay, muy pícaro es, eh. Sí. Me encanta. Sí, sí. Muy pícaro. Me gusta, me gusta. Sobre todo en las entrevistas, cómo seduce. Mirá, sí, es rapidísimo. Es rapidísimo. Hace tiempo necesitábamos un personaje mediático así, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el último que a usted le descolló, le pareció bueno? Mediático. Sí, mediático, mediático. Sí. Eh... Ahí te puse... Ricardo Ford. Ay, ¿te gustaba? Ah, ah, ah. ¿Te gustaba Ricardo? Yo era fanática de la serie Alford. Claro. Porque la trajo el de Miami. Claro. La de manzana. Adoraba. ¿Te gustaba el bailecito de Ricky Ford? Sí. Sí, sí, sí. Me parecía un frívolo interesante porque tenía muchas cosas para dar, producía teatro. ¿Le hubieras ofrecido una candidatura, Lilita? Lilita Ford. Mira, le ofrecía a... ¿Te acordás que le ofrecía a la actriz cómo era? La novia de Chacho. La novia de Chacho. A Soledad Silveira. Soledad Silveira. Mirá, mirá, sí. La novia de Chacho. Tenés bien. Novia de Chacho. Sí, la novia de la política. Una de las tantas. Sí, claro. Una de las tantas. ¿No había una cosa de Lombardi? No, fue novia de Lombardi. Novia de Lombardi, Hernán Lombardi también. No se casó nunca. No. ¿Qué momento? ¿Cómo está la doctora, eh? Sí. Impresionante, eh. Ahora, no nos podemos olvidar que hoy también estuvo en Wall Street la ministra de Seguridad. Ay, de blanco. Sí, de blanco. Patricia, contanos cómo viviste. Qué cipalla, eh. Ajá, ajá. Vos te callás. No me rompan las pelotas. No. Vos estás afuera, así que no jodas. Uh. Epa. Un momento histórico. ¿Saben qué? Yo pensaba. Vengo de la juventud peronista y de golpe estar acá, tocando la campanita. Y devolviéndole la Argentina al mundo y el mundo a la Argentina. Epa, epa, qué fuerte. Bueno. Qué fuerte. Impresionante. Y se dieron un abrazo con el presidente, Patricia. Funcionó el protocolo, todo. Todo. Fue bien el protocolo, estaba... ¿Qué te dijo el presidente cuando se dieron ese abrazo? Me dijo, vamos por todo, mi montonera del amor. No. Mi montonera del amor. Yo vi como que había un dress code, ¿viste, Cris? Las mujeres estaban de claro y los hombres de azul con corbatas celestes o en esos tonos. Nadie se salió de la... ¿Y usted qué le dijo a Patricia, presidente? Digamos, o sea, ¿te acordás hace un año? No la veíamos, y ahora la estamos viendo. La montonera pone bomba en la escuela, la vida de la escuela, ¿se acuerda? Sí, ¿te acordás? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo se cambian, eh? Solo un año. Tabula rasa. ¿Se acuerdan cuando dije? Sí. Tabula rasa. Yo cuando hago tabula rasa, hago tabula rasa. Parece hace mil años y fue hace... Sí, parece hace mil años. Sí. ¿De casualidad? Todavía no hace un año eso. No, 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 no. No, no. Todavía... Mandriles. Hace un año estamos todavía... ¡Sufra, mandriles! ¿Por qué mandriles? Sí, porque les quedó como un mandril. ¡No, presidente! ¡Qué fino, eh! ¡Tremendo! ¡Qué fino! ¡Carlitos! Hola, Carlos, ¿cómo estás? Llegó en el momento jugo. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estuviste imitando a Borges? ¿Cómo estuviste con Tarico el otro día en TN? ¿Cómo lo imitaste a Borges? Es espectacular, ¿eh? Se volvió viral el momento ese. Increíble. Muy bueno. Maravilloso. Muchísimas gracias a todos los que compartieron el video. Bueno, 20 grados ya la temperatura. ¡Hermosa tarde! ¡Hermosa tarde! Sí, sí, sí. ¿Está para salir a tomar un aperol Macri? ¡Ah! ¡Ah! Debe haber un trago que se llame así ya, ¿no? Sí, sí. Tiene que haber, tiene que haber. Tiene que haber. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está mandando mensajes. Margarita dice, amo a Edu Feynman. Fabián Chela dice, hola amigos del PAS, les quería dejar una pregunta a la mesa. ¿Ustedes saben cuál es el club más exclusivo? ¿Cuál? ¿Cuál? El club de la cotorrita. Ay, ¿por qué? ¿Por qué entra un solo miembro y de parado? ¡No! Igual es extremo. Era lindo. Extremo, ¿eh? Era naif. Gracias a Nancy, dice, hola excelente pase. Soy Nancy de Ramírez Entre Ríos. Un chiste. ¿Qué le dijo el número 30 al 3? Te quiero porque sos sincero. ¡Ah! ¿Ven que tenemos de todo? Bueno. Tenemos trazo grueso, trazo fino. Carlitos, tengo acá el gran bingo de Pañi para esta noche. Para esta noche, a ver. Sí, a ver, a ver, a ver. Tiene varios casilleros, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver si los completamos. El 1, Santiago Caputo, armado del Kremlin. Sí. 2, se equivoca de gráfico. Ajá. Sí, por ahí sí. Claro. 3. Es el otro. Sí. Luego de hacer silencio y volver a hablar, el sonido del micrófono suena abajo. Sí. Por ahí cambio el tono. Mirá. Lijo. Hoy lijo seguro. Sí, sí, claro. Que está empantanada. Claro. Candidatura a la Corte Suprema. Está empantanada. Mirá qué linda imagen, qué linda palabra, tan descriptiva. Después, inquietante. Inquietante. Un gran signo de interrogación. Surge una serie de interrogantes. Negociados de Sergio Massa también. Upa, upa, cómo viene eso. Mr. Cloro. Claro. Más de 40 minutos de editorial. ¿Cómo viene hoy? Hoy 45. Más de 40 minutos. Ah, se pasa. Régimen de Tierra del Fuego. No, hace mucho no lo nombrás. No, hace bastante. Ahora, los sótanos de la democracia, full. Sí, sí. Y atención, porque se suma pilota con detalles de la estafa de fotomultas. El amigo Pancho Oliveira también. Disputas energéticas detrás de los anuncios de corte de luz para este verano. ¿Qué verano vamos a tener? Y vas a hablar de Jolly para mí. Sí. Y Daniel Jolly, que cada vez absorbe más secretarías y subsecretarías. Muy bien. Ajá. ¿Y Piquetto no? Piquetto. También, sí. Michelangelo Piquetto contra el Papa. Ancelici, Ancelici también. Epa, epa. Sí, sí, también. Ancelici se prepara para recuperar boca. Claro. Bueno, gracias también a Darío Di Giorgio, que nos manda saludos. Jorge, desde Mar del Plata, también nos manda saludos. A ver, a ver. Que dice acá, dice, hola, Carlos, saludos al pase. Es un cuento. Papá, ¿vos estabas viendo la Fórmula 1? A ver. Sí. ¿No hinchabas por colapinto? Sí, nene, no mientas. Si le decías a los gritos, dale, dale, que viene el segundo. ¡No! Gracias a Walter también, que nos manda saludos desde Mar del Plata. Marcello Colón, a ver, dice, va uno más. Un hombre va a una adivinadora y esta le dice, vos tenés dos hijos. El hombre indignado le contesta, no, en realidad tengo tres hijos. La pitoniza sonriendo es donde le contesta, eso es lo que crees vos. La profesora le dice a la clase, mañana hay un examen muy importante, no puede faltar nadie, a no ser que sea una causa muy justificada. Claro. El gracioso de siempre pregunta, señorita, ¿esa causa puede ser por fatiga sexual extrema? No, en ese caso podría escribir con la otra mano. No! Splendida moon, que da domani...